hola qué tal amigas bueno les vengo a contar mi historia con el sol ya hablamos de lo que era las generalidades les hice otro vídeo en el que les presenté el tema en esta ocasión les vamos a hablar estoy más blanca de lo normal por la luz disculpen de mi experiencia personal como yo descubrí todo bueno yo como les explicaba en el vídeo anterior mi primer periodo me llegó a los 12 años pero siempre fue muy irregular me trazaba dos meses tres meses hasta que empecé a subir también bastante de peso yo cuando era niña era muy muy delgadita pero más o menos a raíz de los ocho años empecé a engordarme y lo que la gente me decía es que porque en mi familia hay mucha gente con el sobrepeso y obesidad entonces bueno ya empezaron las molestias en el colegio en la escuela por el sobrepeso y bueno esas cosas que el que denominado bullying ahora pero yo no relacionaba realmente con con él con el sol porque ni siquiera sabía que era es tenía unas unos periodos o unas reglas como decimos dolorosas pero no 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 pasaba de ahí para mí cuando me llegó el primer periodo al contrario de muchas mujeres yo me sentía contenta porque mi mamá me había explicado que cuando yo me llegara a mi primer periodo mi primera regla que sería que yo ya podría dar vida yo siempre fue mi sueño tener hijos siempre cuando jugaba con mi prima por cierto saludos a mi prima arely siempre soñamos que teníamos hijos y amigos disculpen la interrupción era mi esposo y bueno les seguía contando entonces yo le tomé como normal cada vez que me llegaba la regla era muy doloroso y se me hinchaba el cuerpo y el uniforme del colegio ya no me daba tenía que ponerme abierto el botón y el cierre era algo raro y de verdad que me molestaba mucho pero yo no yo no tenía nada pues y encima que vive en una ciudad pequeña donde no hay hasta ahora mismo no hay muchos especialistas peor antes hace 15 no pues estoy contando cuando era más joven cuando tenía 12 años entonces de 33 ya restenyeron son muy buenas para las matemáticas pero bueno y luego ya me fui a la universidad y me empezaron a dar más dolores a sí mismo y una compañera de la universidad me dice que nos vayamos a otra ciudad que se llama ambato para porque hay ahí una especialista una una doctora china y se llamaba sofía ching algo así entonces nos vemos porque estaba cerca del río bamba de la universidad donde yo estudiaba ya que aquí en mi ciudad no había universidad entonces teníamos que irnos a cuenca a quito o a río bamba y yo escogí río bamba entonces me fui allá y ahí es donde me detectan por primera vez que tengo el quistes en los ovarios no tanto el síndrome sino quistes porque todavía no se sabía como síndrome que el síndrome es toda la el resto de condiciones físicas que tenemos después de las pruebas y todo bueno ahí me dice la doctora que yo tengo que yo tengo quistes en los ovarios yo para ese entonces yo ya estaba bastante gordita me parece que pesaba unas 150 libras y tenía 18 años entonces ya me mandó el tratamiento me mandó pastillas anticonceptivas la diane 35 fue las primeras que me mandaron obviamente al comienzo como yo nunca había tomado y era soltera entonces nunca tuve necesidad de tomar me empezó a marear me empezó a molestar pero pero ya no me tocó de otro luego de un tiempo lo dejé porque eso sí que como ustedes saben es una enfermedad o una condición podríamos decir que tenemos que estar todo el tiempo en tratamiento con pastillas con la metformina con anticonceptivos para estar regular bueno después de ese tiempo yo seguí en la universidad pero bajo mucho estrés por los estudios de estudio pues yo estudié derecho entonces teníamos que estudiar muchas de las veces me amanecía estudiando casi no dormía se me empezó a caer el cabello es más ahorita se me cae bastantísimo mi pelo es graso todo es por la condición de la enfermedad bueno les sigo contando entonces luego ya pasaron años me descuide subí mucho más de peso ya llegué a las 200 libras y bueno lo único que la gente me dice es que estoy muy gorda lo típico pero yo no entendía porque yo inclusive como yo vivía sola en la universidad mi familia vivía acá en macas y yo vivía en ruamba yo casi ni comía mis compañeros ya yo no sé de qué te engordas entonces era que primero le hice el metabolismo lento tenemos el metabolismo lento y encima como yo no comía desayunaba de vez en cuando si no no desayunaba solo almorzaba y merendaba y cosas nada saludables entonces subí y subí de peso luego por cosas de la vida me cambié a vivir en la ciudad de ambato donde estaba esta doctora pero ya no la encontré encontré otra especialista una doctora que se llamaba virginia que era súper amable nunca me hizo sentir mal por mi sobrepeso por nada de eso ella me ayudó y con el tratamiento y la dieta que les conté bajé 40 libras y yo andaba feliz porque siempre la vanidad de que te dé la ropa lo que la gente te dice y todo y me parece entonces yo tenía 24 años pero como yo nunca me nunca pude embarazarme me confié y sin darme cuenta me quedé embarazada de mi primer hijo como no tenía esa idea de estar embarazada no me di cuenta de mi embarazo hasta él hasta el tercer mes me parece que eran las 12 semanas que recién yo me entero que estoy embarazada si tenía mareos náuseas todo pero yo le decía que era el tratamiento porque el tratamiento con la meformina da todo eso o sea inclusive para mí es súper fuerte recién estuvo de nuevo o retomando el tratamiento y es demasiado demasiado fuerte o sea duele el estómago la cabeza ahora estoy con las postillas anticonceptivas que no me no me afecta se llama primavela si quieres saberlos y ayuda a bajar los síntomas del sol como el exceso de vellosidad el exceso de grasa no tiene contraindicaciones pero con todo tiene que consultar a su médico a mí me recomendó mi ginecólogo luego de que yo di a luz a mi segundo bebé que también les voy a contar que también bajé de peso no tanto pero bajé 10 libras me parece pero yo pienso que con que bajemos un poquito no se exigen demasiado otra cosa que yo también he tomado para bajar de peso es para controlar los nervios es la valeriana o algo para los nervios porque uno tiene que estar tranquilos y no pensar mucho pensarle pensar en el embarazo porque es como una mariposita el embarazo si uno está atrás atrás de eso huye si no está quietito ahí viene entonces eso también y bueno me quedé en el primer embarazo luego de eso me dejé de cuidar la alimentación porque el doctor me dijo que no tenía que hacer dieta durante el embarazo y no subí mucho en realidad subí me parece que 10 libras durante el embarazo pero después de tenerle a mi hijo al primero subí muchísimo más de peso y luego me dio el parálisis facial que les conté porque se nos da la presión alta muchas estoy sudando porque aquí hace bastante calor así que me disculpan por favor y y me dio la parálisis facial y llegué a pesar 250 libras inclusive recién las bajes y les conté y lo el consejo que les puedo dar amigas que yo sé que están buscando a su bebé si llega pero con paciencia tratamiento es duro el tratamiento a veces yo también quiero dejarle ya cuando veo que estoy subiendo de nuevo de peso otra vez me tomo la metformina otra vez trato de hacer la vida sana pero si es duro espero que tengan el apoyo de sus parejas mi historia es larga luego viene la de mi segundo bebé que también fue sin planificar porque yo ya había perdido un bebé antes de este niño mi segundo bebé el avisito es el niño arcoiris porque fue después de la pérdida entonces lo que les digo es que si nos conviene bajar de peso nos ayuda muchísimo bajar de peso es difícil pero no imposible y cualquier pregunta que tengan por favor me dejan en comentarios y estaré muy gustosa de contestarles ahorita estoy de salida por eso estoy acá fuera de mi casa y les voy a contar más a veces el tiempo es limitado y yo quiero grabarles y quiero contarles la historia porque a veces se repiten las preguntas veo que las chicas en tomo esto me vale no me vale me sirve no me sirve ahora vemos que operarse no sirve yo les compartí un vídeo hace poco en el grupo y en la página el grupo se llama soy una chica sob y la página se llama síndrome de ovarios poliquísticos les compartí acerca de un médico ecuatoriano que tocaba el tema de era la entrevista a un endocrinólogo en el que decía que la solución no es operarse chicas la solución es los anticonceptivos el tratamiento anticonceptivos y metformina la metformina es una una pastilla que dan a los que tienen la diabetes pero nosotros también tenemos resistencia a la insulina y ahí les explica más o menos cómo cómo trabaja unas células normales y unas células con resistencia a la insulina entonces les invito a ver ese vídeo del doctor albuja que les compartí y esa es la razón por la que tomamos metformina porque si es que estamos con sobrepeso es porque estamos a lo mejor con resistencia a la insulina y el sobrepeso no nos ayuda en nada a controlar los síntomas y menos aún a embarazarnos y aparte que es de alto riesgo yo les digo por experiencia propia que yo he sufrido mucho inclusive yo pienso que los médicos me han hecho bullying con con mi sobrepeso cuando estaba embarazada que me han dicho que no me puedan hacer las ecografías que estoy muy gorda que el embarazo riesgoso que prácticamente me han dicho que soy un responsable de embarazarme en con mi peso pero no saben mucho como le digo muchos desconocen inclusive en médicos de la realidad del síndrome de ovarios policísticos ahora les digo chicas que tengan fe que todo va a salir bien mi historia es súper largo porque como les digo les tengo le tengo detectada desde los 18 años pero tengo desde mucho más antes ahora decidió ya no tener más hijos por el como les digo demasiado riesgoso con mi último bebé davidcito que tiene año seis meses ya mañana cumpleaños siete meses casi casi no no la cuenta porque se me subió el la presión en medio de la cirugía el niño estaba mal y yo pienso que no hasta ahí me quedaré con los niños si dios no dispone otra cosa y me estoy cuidando actualmente y aparte haciendo el tratamiento les repito la pastilla que yo tomo y que no me ha dado efectos secundarios sino más bien positivos es la primavela así se llama ya les voy a dejar aquí un dibujito por aquí y también les voy a compartir ahí en la descripción espero que les haya servido el vídeo yo sé que a veces hablo rápido porque el tiempo avanza por ejemplo ahorita ya voy hablando más de 14 minutos y ya estoy de salir entonces eso es todo amigas me dejan cualquier comentario cualquier tema que quieren que tomemos dentro de lo que yo sé pero por mi experiencia porque no soy no soy médico pero he tratado y he luchado tantos años con esto un beso y un dios les bendiga a todas chao chao